Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Audicampo, soy en el Salvador Snaiz. Miren, ahí de fondo el ex cine Callahuanca y un poquito que congestionado el tránsito acá en Chalatenango cuando ya va cayendo la tarde prácticamente, ya en la última parte del día. Señores, estamos aquí y hoy vamos a hacer uno de los videos que a mí más me gustan porque de aquí nos vamos a desplazar hacia el super, el baratillo. No, se llama así, San Antonio va. Super baratillo San Antonio allá arriba porque hoy vamos a hacer uno de los videos que a mí más me encanta. Señores, seguimos apoyando a Niña Carmen. Para los que no saben, Niña Carmen, bueno, decir que Niña Carmen es una manera de nosotros de decir respetuosamente a una señora, ¿verdad? Porque muchos dicen, niña, sí, Niña Carmen. Es un caso que conocimos el 10 de mayo y le regalamos una rosa, un detallito. Ustedes ya vieron el video. ¿Ya celebró el Día de la Madre? No, lo casi no, hasta hoy en la noche. ¿Hasta en la noche? ¿Ya le dieron regalo? Ni uno. Ni un regalo me le han dado. Ni un regalo. ¿Cómo ha estado la venta ahora? Comando. ¿Ha estado bueno? No, no tanto. No tanto. Me mandaron a darle algo por el Día de la Madre. Primero le vamos a dar una rosita. ¿Le gustan las rosas? Es bonito. No le va a decir su esposo cuando llegue, ¿quién te dio la rosa? No tengo, soy viuda. ¿Es viuda? Vaya, espere, pero ahí no termina la cosa. Le vamos a regalar también una tacita. Pero la tacita también lleva chocolate y lleva ahí un par de billetillos para que hoy, aunque sea pupusa cena. Y después de eso, muchas personas se han sumado para poder apoyarle a ella, de alguna manera, económicamente o con lo que sea. Hoy estamos contentos porque le vamos a dar otra nueva sorpresa a Nia Carmen. Así que caminemos, Eudicampo Junior. Mientras tanto vamos a subir y les voy con tanto. Tranquilo, enfocame la calle para que la gente vea que a esta hora, cuando ya está prácticamente, digamos que terminando la tarde, terminando este día. No vamos a muchos, para adelante. Pues seguimos aquí y les pongo un poco en contexto. Un seguidor de la página se comunicó conmigo y me dijo que le quiere dar una sorpresa a Niña Carmen. Ajá, ¿en qué consiste la sorpresa? Bueno, la sorpresa consiste en que la vamos a llevar al súper de acá de Chalatenango y vamos a hacer que ella compre lo que ella quiera, que ella agarre del súper lo que ella quiera y se lo vamos a pagar gracias, no gracias a mí, no se equivoque. Gracias al seguidor que me dijo que lo mantuviéramos de manera anónima. Pero vamos a hacer este video para que Niña Carmen, pues bendecir una vez más a Niña Carmen, que esto es gracias a Dios y evidentemente Dios es el que toca los corazones de los seguidores y gracias al seguidor. Vamos subiendo para llegar al súper allá arriba, ¿verdad? Y ustedes están viendo, digamos, que el tránsito acá en Chalatenango. A esta hora ya prácticamente la última parte de la hora pico. Y ya pasamos a casa de Niña Carmen y le dije, Niña Carmen, necesito verla en 20 minutos en el súper. Ella no sabe ni lo que le vamos a dar ni lo que vamos a hacer, pero eso es lo que vamos a hacer hoy. Una nueva bendición para Niña Carmen. Vamos a ir al súper, le vamos a ir a comprar lo que ella necesite. Se lo vamos a cancelar gracias al seguidor. Evidentemente todo lo que tenga que ver en el tema de la canasta básica, ¿no? O de lo que ella quiera para comer o para lo que necesite de uso. Así que vamos a seguir, señores. Aquí está el súper selecto. Miren, vamos hacia allá, vamos a caminar otro ratito. Y luego, pues nos ponemos, vamos a encontrarnos con ella. Bueno, ¿usted sí va? Sí. Yo no veo ni a Carmen aquí. Ah, sí, allá está. Allá, allá está. No, no. Ahí está. Bueno. Vamos a seguir aquí. Caminando, dando vueltas. Y, miren, ahí está Niña Carmen. Miren. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está esta señorona? ¿Cómo me le va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya compré las tortillas? Ya compré las chingas para comer. Ay, bueno, ya me llevo yo a todos. ¿Ah? ¿Cómo le va? Bien, con usted. ¿Cómo está? Así de verdad. Píjame. Yo siempre lo digo. A mí me gusta estar al lado de allá porque me siento alto. Ya, que arriba. Y ya una visita, ya. ¿Cómo han llegado las bendiciones? Bien. No sé de dónde fue bien. Se compré los zapatos. ¿Ya compró zapatos? Sí. Miren, miren, enfócala ahí. Ya compró los zapatos Niña Carmen. ¿Cuándo los compró? Ayer. Con el dinerito que le dimos la vez pasada. Vaya, miren, hoy le tenemos otra sorpresa. Le voy a explicar. Fíjese que un seguidor, un seguidor me escribió y me dijo, Eudi, yo quiero pedirle un favor. Quiero que vayan al súper con Niña Carmen y que ella agarre todo lo que ella necesite para su casa y usted se lo paga. No, yo no, yo no, el seguidor, el seguidor. Así que hoy vamos a entrar al súper y vamos. ¿Cómo? Dios me bendició, va. Sí, Dios la sigue bendiciendo. ¿Cómo se siente? Yo dichosa porque Dios me tiene bastante. Dios la quiere y la gente la quiere también bastante. Ah, es cine con él. Así que miren, Niña Carmen con zapatitos nuevos vamos a entrar al súper. Está un poco difícil, no sé si nos van a dejar grabar, pero hoy vamos a tratar de grabar. Aquí en la entrada y luego grabamos ahí. Así que vamos a comprar. Vamos pues. Corta ahí. Niña Carmen, ¿qué es lo primero que usted quiere llevar? Aquí usted vea lo que usted necesite en comida. Café listo. ¿En qué? Café listo. Va, café listo dije que es lo primero que quiere. Vamos a buscar el café listo. Vamos a llevar el café listo. Vamos a llevar el café listo. Véngase. Ayúdeme aquí para que lleve la carretilla. Ahí está. Café listo quiere Niña Carmen. ¿Dónde está el café listo? Cuidado de que no se fijen que anda grabando porque le van a regañar. Café musum o listo? ¿Dónde está? Vaya, aquí está el café musum. Café listo o musum? ¿Cuál quiere usted ahorita? ¿De la medicina? ¿De este o de este? ¿De este musum? Vale. Café musum. Toma café. Le encanta el café. ¿A toda hora? A toda hora toma café. Vaya, a toda hora toma café dice. Vaya, va. ¿Qué más? Piense. Huevitos, azúcar, arroz, frijoles. ¿Qué quiere? Huevos. ¿Perdón? Huevos. Huevos dice. Aceite y aceite. Aceite, huevos. Y aceite. Vaya, vamos a buscar entonces eso. Bueno, aquí están los huevitos. Vaya, ni a carne. Venga, ya tenemos los huevitos. Ya tenemos el aceite. Ya tenemos el café. ¿De comer qué más? ¿Pollo? Vaya, vamos a buscar el pollo entonces con la carne. Guijado. ¿Cómo es que más le gusta el pollo? Compa la salsa de tomate. Para nosotros le hacemos la salsa. Compa tomate, la cebolla, el rau, la chile y todo. Vaya, ¿y me va a invitar a almorzar? ¿Cómo? No, ya. ¿Cuándo va a ser el pollito? El domingo. ¿El domingo? Va, el domingo lo va a hacer y nos va a invitar. Así que vamos a ir a buscar el pollito con Nia Carmen. Seguimos, señores. Seguimos, seguimos. Seguimos buscando lo que la Nia Carmen quiere. Seguimos. Meavis a la tonapia. Seguimos. 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 Gracias. 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 Esmeralda, la novela. ¿Esmeralda se llama la novela? Sí. Se acordó, dos horas después se acordó de que la novela se llama Esmeralda. ¿Cuál de cuáles jugos quiere? Ahí lleva la sorpresa, ahí lleva la sorpresa. No, es que usted es la que tiene que elegir. Yo no, yo no sé lo que le gusta. Pocas. ¿Ah? Que no se haya... Bueno, vamos a buscar dónde están los jugos, vamos a ir a buscar dónde están los jugos. ¿Qué pasa? Ninguna vez sus pulsas. Si, no. Hombre,趾. Sí. Qu/. Quéma. B snack. Qué Agarro otra. Ella es solo uno, uno y poquito, poquito de cada cosa. Ella es bien consciente. Vaya, ahí está. Los huevos se destriparon. La regamos. Los huevos los dejamos abajo. Pero no se van a quebrar. Primero Dios que no. Vamos, pues. ¿Ya? Vaya, vaya. Si usted dice ya, es ya. Vamos a ir a pagar. Vamos a ir a pagar a ver cuánto nos sale. Así que esto es lo que haya elegido. Así que ahí están todos. Miren, lo que haya comido. Las cosas de comer están abajo. Así que vamos a ver cuánto nos sale. Gracias al seguidor que está haciendo esta obra para Nia Carmen. Dios le pague y Dios le multiplique. ¿Ah? ¿Qué dice? Leche. ¿Leche quiere? Vámonos a buscar la leche entonces. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La bolsa. Y eso que ahí Eudy lleva más y tenemos que llevarlas hasta la casa de ella. Pero miren a Carmen. Sobrevivieron los huevos. Todavía tiene vida el huevo. ¿Ah? Todavía tiene vivo. Todavía viene vivo. Sí. Nosotros pensábamos que no iban a sobrevivir porque los echamos en la parte. ¿Dónde carga encima? ¿Ah? Miren cómo vamos descargados y allá Eudy también lleva bolsas. Yo no esperaba esa ayuda. ¿Cómo? No lo esperaba hoy. No esperaba esta bendición. ¿Cómo se siente? Dichosa. ¿No esperaba esta bendición hoy? No, no esperaba nada. Miren, hemos gastado como 100 dólares. Como 100 dólares en todas estas cosas. Hoy las cosas están caras. Pero aquí va de todo. Aquí va comida. Aquí va cosas para que ocupe. ¿Cuánto vale una piña? Cuatro. Cuatro dólares vale una piña. ¿Y la tiene que comprar para ir a vender? ¿Por qué no le hagas estar en la casa? ¿No le hagas estar en la casa? Aparte que también le sirve para tener el dinerito. Para ir a vender todo. Y yo tengo todo. Negocio. Ok. Bueno. Hasta Chacalina vendía. ¿Hasta Chacalina vendía? ¿Y por qué ya no? Cuando mi papá salía a vender con él. Él no ponía a vender. Ok. Bueno. Vamos a tratar de llegar al punto, Nia Carmen. A su casa. No. ¿Cómo hacemos? Yo ya no aguanto. Ya aguanto. Mucho pez. Mucho pez. Mire, ve. No hay ningún bicho. No hay ningún bicho. ¿Y qué tal si no sube? ¿Me la llevo a Curcucho también? Mire, papá que aguanto. Vamos a llegar a la casa. Nia Carmencita. ¿Se siente contenta hoy? Dios le mandó esa ayuda. Dios le mandó la ayudita. Así es Dios. Dios es bueno con la gente. Así me dice la gente. ¿Usted tiene fuerza, mamita? Pues quiera ver así. Dios es bueno. Ay, Dios es bueno. Por fin llegamos. Mire, mire, ve. Cuando me estaba esperando en el super, ¿cómo le decían? Vengan, acérquense. Espérense. ¿Cómo le decían? Un novio que le ha salido y me va a venir a venir. No, venía a ver. No, no, ahí está. Y cuando me vieron llegar a mí, ¿qué habrán dicho? a la niña carmen los jóvenes le gustan vaya este señores hasta aquí llegamos misión cumplida para el seguidor y la carmen queda contenta si ya tiene comida se gastó bastante y además pues también le vamos a dar un poquito de ayuda para que ella también pueda digamos que estar otro otro par otro día de conmigo ahí está para que ustedes vean cómo son las cosas señores quiero agradecer a todos me dice solo ustedes nos ayudan y yo le digo no yo no soy es la gente la que me ve lo que veo y ellos son los que ayudan pero yo quiero agradecer al seguidor que es anónimo que Dios les pague hermanos saben quién son que Dios te bendiga que Dios te multiplique y hoy has hecho una hora de caridad con niña carmen con su familia con su nieta que es su familia y este pues bueno nada aquí está traducido toda la donación verdad para que niña carmen tenga no solo cosas de comer sino que también tenga también cosas de uso porque comproba perigénico comproba este jabón para lavar jabón para gaseosa trajo también para que vean llegamos hasta aquí con el video que Dios le bendiga sigan ayudando a niña carmen si alguien está interesado en ayudar puede escribirnos a la página nosotros le orientamos cómo llegar a casa a niña carmen y si no pues nosotros también le hacemos barra tiene algo que decir niña carmen bueno me dejo mucho a la gente de allá que me va a la mamá si me convoyen y eso es también todo le voy a pasar este es un abrazo que vale gusto cuídense señores suscríbanse, denle like, compartan, comenten y nos vemos en un próximo video en El Salvador de Caña en el próximo video